se desvelaba ayer por cierto una noticia que me parecía bastante interesante y que por eso precisamente la he traído aquí y es que en leten sport comentaban que si dan el año pasado puso el nombre de un jugador sobre la mesa un jugador que sonará que es o si men y que fue rechazado precisamente por florentino pérez porque estaban completamente centrados en kylian mbappé es decir era o lo uno o lo otro el delantero lógicamente el delantero napolitano es un grandísimo jugador que destaca pues porque también es muy potente es un tipo con mucha presencia de componencia física y tiene una gran capacidad goleador vale pero el asunto es que aquí pudo surgir una pequeña fricción o un pequeño roce y es que sabéis que si dan pidió jugadores no sólo se inventa bien a poco y también algún otro que finalmente no llegaron al real madrid y al final el jugador se fue al y vale entonces lógicamente abandonó la opción del real madrid que estas cosas salen y ocurren y que son o forman parte de hecho de los días o del día a día de las directivas y los entrenadores y en el caso del real madrid entre florentino y cian podría haber valido como de alguna manera otro otra piedra en el camino junto con los famosos mensajes filtrados a la prensa y tal y cual pues hombre podría ser podría ser podría ser pero también es verdad que si dan seguramente cuando podía ponía una lista de jugadores sobre la mesa y de lo que se pudiera pues bien estaba y si no se podía pues nada me entendéis o sea yo tampoco creo que haya que llevarlo hasta el punto de decir esto creó un gran problema una gran grieta grieta insalvable entre el presidente y el entrenador así que bueno yo creo que es cuestión de verlo desde esa perspectiva y ya está es cierto que sale justo ahora no entiendo muy bien por qué según esto es viene del eten sport pero en cualquier caso pues ahí está la noticia y quería compartirla con vosotros un poco para que vierais cómo funcionaba el tema cuando estaba ciudadano todavía en el banquillo no entiendo muy bien